Te acuerdas a un de mí, sentado a tus pies, llenando de colores un papel. Ahora soy mayor, no soy el único aquel, pero sigo soñando como él. Y suena como no, con la palabra amor, que vuela desde mi alma hasta mi voz. No más guerras, no más vidas rotas, que se duren nuestro corazón. Todo el mundo debería amar y mantener la vera del amor. Este es el fin de oración. Tal vez la ilusión me ha vuelto a equivocar, pero no sigo creyendo que antes existe la verdad. No más guerras, no más vidas rotas, que se duren nuestro corazón. Todo el mundo debería amar y mantener la vera del amor. Este es el fin de oración. Este es el fin de oración. Que siga amando sin amor. Este es el fin de oración. 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 Oración.